Y ya está, listo para iniciar. Bueno, empiezo la vuelta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y a jugar. ¡Oh! Miren eso. Miren eso, miren eso. Vamos a ver. Alarán, qué bonito. Me encanta la pantalla de inicio. Mucho, 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 mucho. Me encanta bastante. Alarán, está precioso. Ese osito que ustedes miran ahí es el software que le puso Fall Guys y también lo tiene Fortnite y otros programas para que no entren hackers. Siempre has estado acá conmigo en las transmisiones. Like y sub, dice. Gracias, gracias, amigo. Y espero que todos ustedes, amigos, que se encuentran acá puedan decirle a sus amigos que se suscriban al canal, amigos. Que se suscriban y que estén al pendiente porque aquí la verdad que es un canal muy variado. Tiene de todo. Ese aquí tiene de todo. Tiene Fall Guys, tiene Apex Legends, a veces. La intro está bien cuasi. Sí, está bonita. Está bonita. Ahí está. Vamos a ver qué tal está el Fall Guys. ¡Oh! Le cambiaron la música. ¿Escuchan la música, amigos? Le cambiaron la música. ¿Ah? Solo te escucho así. Voy a escucharlo al directo, ¿ya? ¡Ay, Larán! ¡Qué bonita está la música! ¿Escuchan la música, amigos? Bueno, me encanta ese outfit de Merlin y de la brujita. Está muy bonita. Bueno, siguiente. ¿Cómo se juega? ¡Ay, hombre! Hasta ahorita me parece el tutorial después de dos meses de Fall Guys. Bueno, ahí está. Está bien puerca la música. A mí me encanta. A mí me encanta. Está bien épica. Está bien medieval. Medieval. Porque ahorita está el paso medieval. Sí, mi método está la música bien chula. Sí, mi vida medieval. ¡Uy! Temporada 1. Bueno, vamos a meternos acá a ver qué trae de bueno esta... Esta... ¡Oh! Nos trae este... Este... Esta... Esta... Esta estampa... ¿Esta qué es? Este... ¿Me consigo el programa? Eh... Esta estampa rojita. En el nivel 3 nos regala una coronita. En el nivel 4 nos regala esta estampa de calzas que está muy bonita. Está muy bonita. Está bonita. Me gusta. Es como una corona. Una corona baja. Ahorita voy, amigo. Nos regala esta cosa que no sé qué es. En esta parte baja. Esta parte baja. ¡Uy! Esta parte baja es de un traje. Es de un traje. Me voy a quitar esta... Me voy a quitar esta salchicha que tengo puesta. Vamos a ver. Me lo voy a dejar así. ¡Uy! Trae una nueva cosa ahí. Trae una nueva cosa ahí que no sé qué es. ¿Dragón? ¿En qué nivel está Loli? El dragón. Me gusta el dragón. Ahorita voy, ahorita voy. Es que estoy... Estoy cambiándome. ¡Uy! Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está esta parte baja que creo que es de algún traje media van. En el nivel 8 nos regalan otra corona. Esta estampa... ¡Hala! Esta está bien bonita. Una estampa floral. Estampado. Me gusta. Está muy bonito. ¡Uy! Esto parece un Shwek. Es un ogro. Me vas a botar la tele por el 8. Esto es un ogro. Esto es un ogro. Me recuerda mucho a Shrek. Es Shrek, tío. Es Shrek. ¿Va que sí? Sí. Está bien bonito. Una corona. Este estampado de magma en el nivel 12. Está bonito. Está bonito el estampado. Este... Todo un caballero, dice... Estos son como reacciones en tu... ¿Cómo se llama? En el nivel 15. Otra corona. En el nivel 16. Una cosa de bufón para abajo. Para la parte de abajo. Un emote en el nivel 16. Un emote en el nivel 17. Esta carita azul oscuro, creo que veo. Tenso, dice, por acá. En el nivel 18. Esta estampita. Me gusta, me gusta de locura medieval. Está muy bonita. Heráldico. Esta estampita de color heráldico sabe bonito. En el nivel 21 nos regalan otra corona. O tres coronas nos dan. Excelente. Ya están dando más coronas. ¡Hala! Épico, muchachos. El UFO. Las chupas chalaban un oscuro. Nunca ganas una corona, Loli. Me están vendiendo por mancos. Ya viste el traje de bufón. Está hermoso. Sí, está muy chulo, tío. Está hermoso. Está bien bonito. Ya me estoy metido al juego, tío. Perfecto, tío, tío. Bienvenido. En el nivel 23 nos dan unos pudos. En el nivel 24 nos dan este bufonesco. Esta estampita de bufonesco. En el nivel 25 nos dan esta estampita también de cruces. En bronce nos dan el nivel 27 nos dan esta cosa de bronce, esta estampita verde. Y enano anciano nos dan esta parte de abajo de enano anciano. Y nos dan esta etiqueta de Fall Guys para el nivel 29. En el nivel 30 nos dan esto que parece pura carta, puras cartas, puro dominó. No sé, pura estas cartas. En el nivel 31 nos regalan 5 coronas, muchas. Ahí sí que vienen súper regalones. Viene este gesto, este mote en el nivel 32 de inclinación. Viene el valoroso, color valeroso. En el nivel 33. En el nivel 34, amenaza. Carita color naranjita. Y este, ala, qué excelente. Este está muy bonito, esta estampa de caballero. Está muy bonita. En el nivel 35. En el nivel 36, 5 coronas más. Están regalando, están de regalones hoy en el Fall Guys. 5 coronas se dan en el nivel 36. Y, ala, enano anciano. Ya viste, esa parte de arriba del enano anciano está hermosa. Me va a costar un montón llegar al nivel 37, pero sí la quiero. Puro vikingo. Todo un vikingo, todo un guerrero. Tiene la gran barba, está muy bonito. Sin abrecitos, dice. Y esta última estampilla. Flor de Lis, que es la flor de Inglaterra, creo yo, ¿verdad? La flor de Lis. Que es un símbolo ya de Inglaterra. Y, por último, truco de magia. Épico. Una celebración, truco de magia, que aquí no aparece. Está bloqueado. Está muy bonito, tío. Gracias. Ahorita, ahorita, ahorita los acepto. Ahorita los acepto. Estoy viendo que trae una nueva cosa, la interfaz. Esto no sé qué es. Oh, puedes cambiar la interfaz. Es como el banner. Puedes cambiar el banner ahora. Y ponerte apodo. Ya te puedes poner nombre. Sí, tío, se puede, ya. O sea, pero elige tu apodo. Dice, pero novato, dice. Ah, no, pero es un apodo nomás. Sí, en abajo va la tienda y dos apodos ahorita mismo. Ay, no te acerques. Y maldite, ya no sé qué más. Y también hay un gesto empujón. Quiero, tío. ¿Ya viste esos trajes? 11.000 se traje en la tienda de traje de princesa o de casa. La duquesa, tío. Cada parte. Este está bonito. Este me gusta el ARR. El ARR. Bueno, ahí pueden ver toda la tiendita. La tiendita. Bueno, empezamos. Les voy a mandar invitación. ¿Te mando invitación, Obito? Sí, 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 mándamelo. Bueno, ahí está Herbly, que Obito. Season 2, amigos. Season 2 en directo en mi canal. Obita, please ponen aquí. Ya la puse, ya la puse, amiguita. Ahora aparecen ustedes también, mira. Se la echaron buena. Y un mi cuate me estaba diciendo. Ala, lo bonito sería que salieran los que están cayendo junto con usted, me. Acaparadores. A ver qué tal nos va. Jeremías. Hola, Jeremías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres nuevo por acá? Amigo, bienvenido. Tengo una sala hasta ahora. ¿Cómo? Tengo una sala hasta ahora, de la segunda temporada. No, todavía no. Ah, va a costar, va a costar un poquito que salgan. No. Se defiendan, ah. Se defiendan, puercas. Oí, le cambiaron la música. Oí eso. De Axel F. No, de... Sí, de Axel F, de Crazy Pro. Tenemos tres. Cubran, cubran. Que los azules no se lleven pelotas. Descanses, Loli. Cubre. Eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. Hay dos seres. No, 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 no. Conozco, hay una en mi base. Y un puerco. Azules, ¿quién es? Defiendan a los amarillos que los azules no ganen pelotas. Este amarillo, si serán giles. Defiendan que los amarillos no tengan pelotas. Cierta. Defiendan la base. Ustedes defiendan la base. Fíjate que tengo que cambiar los controles. Es una pelota. Dos pelotas aquí. Tenemos una pelota a los azules. Solo va a tener que cambiar los controles que están cambiados. Me lo reconocí en el click una vez. Defiendan pelotas. ¿Qué hacen? Ya los azules no se hacen. Tienes nueve. Ocho, siete. Seis. Cinco. Ahí va una para los rojos. Ahí va una para los rojos. No, no, no. Amarillitos. No. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Pero ganamos, ganamos. No, pero los amarillos, tío. Podrán que tener una partida en este directo. Pues no lo sé, espero que la suerte esté de mi parte, amigo. Porque no sé, la verdad. No sé si vaya a ganar una partida, pero eso espero. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasó, Vito? Metí dos pelotas y con ayuda de los amarillos, tío. Los amarillos me han ayudado y se les quiso casi una pelota. Una nueva. Subirse por las paredes. Ah, nada más. A ver si paso. Mierdol. No es en equipo. Mira eso. No la voy a poder hacer, Loli. Bueno, hay que agarrar los bloques grandes. Por acá, por acá, por acá, por acá. Mírate los ojos aprovechados. ¿Con qué verga, tío? En el caso tienes que saltar. Alarang, no, no. No creo pasarla. Tampoco, tío. ¿Tú estás ahí conmigo? Tampoco, tío. ¿La pura escena de la escena? Sí, los nooks me están molestando, tío. Jodiendo, putos nooks. Putos nooks, joderas. ¿Por qué se petan tanto? Alarang. Hola, por mal. Alarang, no, hombre. ¿Qué? ¿Qué oscías, tío? Las oscías que se están dando acá. Alarang. Alarang, puma, tío. ¿Qué se te quedó, verdad? ¿Qué oscías, tío? No, no. No sé qué oscías, tío. Alarang, eso sí. Soy un pro. Soy que oscías, pro. Salgan. Soy que oscías, tío. No puedo subir. ¿Cómo me ponen una pantalla tan difícil? Y no te deja agarrarte. Te deja con chip. No, maldita princesa me votó, tío. Está bien encima. Empújalo, empújalo para allá. Empújalo para allá. Empujen. Ah. Me dejan así. Así, tío, GG. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Solo quedan dos. Oh, eliminadísimo. Ya me suscribí con el teléfono. Gracias. ¿Cómo? Suerte que me salí. Ah. ¿Este no lo has jugado? No lo has jugado. Está bien loca. Está bien loca. Está difícil. O sea, lo último. Lo último está... No, no. Y puede ser... Mini Keroro 10, tío. ¿Cómo? Yo soy Mini Keroro 10. Mini Keroro 10, va. Con todo. Ah, las arañas que no dejan pasar. Uy, 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 uy. Me han llevado. No, no, no. No. Ahora, tienes que usar mucha agilidad. Uy, qué hachazo. Imaginé esta que fuera la vida real. Qué dolor. ¿Cómo me caí? Un malo. ¿Cómo? Clasifique, tío. Clasifique. Clasifique. Clasifique mi primera partida. Miércoles. Se me volvió a caer en el risco. Dale, dale. Dale, dale. Tú, Loli. Dale por la parte derecha. Por la parte derecha, Lolo. Ya, ya le encontré más o menos. Yo le encontré más o menos. Por la parte derecha. Cuando esté elevado, tú. Vas a ver cuando esté elevado ya. Ya le encontré el truco. Ya le encontré el truco. Yo también, yo también le encontré el grupo. Oh, Loli, en una que cae, te salva si te caes. ¿Clasificaste? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, sí clasifico, sí clasifico, está buenísima. Ya le encontré la forma de combo. Es al contrario, siempre. Para poder pasar. ¿Clasificaste? Sí, clasifique, sí clasifique. Estoy contento, estoy contento. Contentation. Cuando estás subiendo la barba, te vas por el otro lado de esto y saltas. Dice que yo me parezco a Mike Crack, no sé quién es Mike Crack, no sé quién es. Esa es, es un tío que juega a Mike Crack con un perrito, no sé, tío. Ah, sí? La música le hicieron como planta versus zombie. Necesita hacer bulla. Ala, mira, leyendas del aro. Esta bonita leyenda. ¿Cuántos horas más salió ahí? Pues vamos a ver qué tal me va. Sería bien hasta las 11. Oh, aros. Nueva sala, nueva sala. Sí, nueva sala, está modificada. Me gusta, me gusta. Está muy bonita. Imagínate que te puedas ir afuera de este mapa. Loli, tu momento. Tienes que llegar nomás así, aros, si ganas. Loli, tu momento ha llegado. Es que tú mismo, es solitario. Es solitario, aros, solitario. ¿Dónde estás, mija? Loli, mi amor, ¿dónde estás buscando? Le agarre uno. Loli, tú puedes, Loli. ¿Dos aros? Tú puedes. ¿Quién? ¿Quién, Loli? Es un pro. Loli. ¿Loli qué hace? Está haciendo la buceación el Loli. Mira, ahí hay otro aros. Ah, ya te quedamos. Ah, la madre, la madre. Encima hay dos aros. Uno ya agarró seis aros. Sí, el aros dorado. Mira, ahí al fondo hay aros dorado. Ah, la madre. En ahí hay aros dorado, Loli. Puedes decir eso, no me lo sabía hacer nada. Antes que te gane el becespo. Está bien en alto. No, no puedes, Loli. Pero estas cosas que yo sepa se mueven. Ah, la harán. ¿Para qué lo hice? No, súbete nomás encima. Súbete encima y que ellos lo muevan. Va a coger otros aros, Loli. Ellos lo van a hacer ahí. No, no, tío. No, tío. Mira. Mira, tremendo buce. El tío estaba ahí adentro y se cae. Empuja, quédate encima nomás. La gran fuma. ¿Qué hace Loli? Estoy intentando agarrar el aros dorado. Loli, ¿qué haces? ¿Qué haces Loli, mijo? No, Loli. ¿Qué haces, mijo? Ala, lo agarraron, lo agarraron. Mira, para que vayas otros aros, está más libre. ¿Cuántos habrán casi? Mira, otro aros dorado, intento subir ahí encima. Ay, no, qué loco está esto. Me está costando. Sube al puente, sube al puente. Sube, sube. Bien, bien, bien. Ese aro. Ese aro y te clasificas ya. Quédate encima del aro nomás. Quédate encima. ¿Qué hace Loli? Quédate encima nomás. Qué super F. No lo había visto. No lo había visto. Ay, la madre. Está muy bonita la pantalla. Está muy bonita. Es el nivel T4, Loli. Es el nivel T4. Me voy para el nivel T3. Coronita. Si no la gano en el juego, la gano subiendo de nivel. A la madre. Ay, no me alcanzó. Ay, mira, mira, mira. Dale, tío. Buena, 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 buena. Seríamos pros. Ya sabes el truco, ¿verdad? Pues no sé cuáles, pero la vez pasada se clasifiqué. Espero que otras se puedan ver. Cuando esté para un lado, tú vas por el otro. Ajá, sí, sí. En esas cosas, eso. Me encantan eso. Me encanta que tenga todo esto, todo lo medieval. Pero las hachas, aunque se miren así bien bonitas, no dejan de ser hachas. Así que te partan a la mitad y como si nada, sigues vivo. Tío, tío. Tío, tío. Joder, 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 joder. Me he caído. Y me vuelvo a caer. No, 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 no. No, tío, me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer. Si quieres, es difícil. No puedo con las de la izquierda. Es que están más rápidas. No, no. No, con las de la izquierda. Nunca vay con las de la izquierda. Va por la derecha, va por la derecha. Segundo y por la derecha. Yo soy zurdo, ¿será que me ayuda? No, yo no soy zurdo, tío. A mí me confunde. Mira, cuando sea en ese lado, vas por el otro. ¿Qué pedo con eso? No, no, no. No, me tengo que clasificar. No, no, si saben, en el final me meten. Ay, pero ¿por qué hay hoyos? Ah, me clasifico. Todavía me clasifico, todavía clasifico. Mira, cuando esté en un lado, tú vas por el otro. O sea, cuando te levantas por un lado, te vas corriendo por el otro. La clasificó, aunque me costó una determinada poder pasarla. Mira, cuando subes en un lado, subiendo, tú vas corriendo por el otro. Espera hasta que vaya para otro lado y vas corriendo. Así. Bien, ya aprendiste el truco. Sí, no más lo haces tú, como lo acabas de hacer, así no más lo haces. ¿Y ese ninja qué onda se quedó? Están cuatro, tío. No pueden clasificar. Ese niño está AFK. Tengo unas ganas de comer pescado. Filipe de pescado empanizado. Es ceviche, tío. No come un gaño ceviche. Tanto tiempo. No como ceviche, solo pura pollo estoy tragando. Puro pollo y pollo y pollo. Pero el pollo es rico. A mí no me aburre, la verdad. El pueblo no me aburre.